Buenos Aires El recuerdo de otros días que jamás han de volver Los viejos cantos de ayer que fueron las glorias mías Esperanzas que ya no hay, coplas y cielos ardientes La diana de los valientes volviendo del Paraguay Canto de patria pero hay que la guitarra argentina Que la guitarra argentina melancólica se inclina para decirles adiós Mientras se apaga la voz de las milongas de Alcina Por eso vengo a cantar mi trova de despedida Que hoy la tarde de la vida mi alma ya empieza a nublar Nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor Cantos de gloria y de amor De la ciudad en que nací No me arrojen al olvido Yo que sigo tu cantor Yo que sigo tu cantor De la ciudad en que nací Y de la ciudad Ya no se me dice No me dice